A San Rafael Seguro, Amalia 1420, sale el vuelo de esta tarde con muchos hinchas. Se palpita en el Aeroparque Metropolitano, ya el Superclásico, de mañana 21 a 10 en el Estadio Malvinas Argentinas. Un vuelo, decíamos que está por salir a San Rafael, pero 15.50, parte otro desde el Aeroparque Metropolitano a Mendoza. Y luego, después de las 17 horas, hay dos vuelos más. Uno es a las 17.45 y el otro es a las 17.35. Pero hablábamos de la pasión futbolera y de cómo se está viviendo, cómo se está sintiendo aquí en el Aeroparque Metropolitano. Y no hace falta buscar demasiado, las camisetas empiezan a aparecer solas. ¿Qué tal, chicos? Bueno, aquí en el Aeroparque, por viajar a Mendoza, ¿por qué han venido? No, venimos a ver al plantel. Al plantel de River. ¿Algún jugador favorito en particular? Mora. ¿Es el que hace el gol? Sí. ¿Cómo termina el partido? Dos a cero. ¿El favorito? Mora y Prata. Bien. Bueno, los hinchas de River aquí presenten. Aquí hay otra, vamos a acercarnos, que está filmando. Y vamos a aprovechar, y bueno, un pálpito para el partido de mañana, para el Superclásico. River o Boca, ¿y por cuántos goles? Uno a cero. Uno a cero. Y por allá hay otro que muestra la remera. A ver, vamos a invitarlo. Doble remera. Uno en la mano y otra acá en el corazón. Pálpito para mañana. Y la hacemos tres mínimo. Tres la hacemos, así nomás. ¿Goles de quién? ¿De quién los goles? Gol de Tebe y de Cardona. ¿Y el tercero? Gallardo. ¿Y el tercero? El tercero que lo haga Armani en contra. Uy, bueno. Bueno, como les decía, ese palpita, se está palpitando la pasión aquí en el aeroparque. Los planteles, después de las 2 de la tarde, en un ratito nada más, van a estar llegando. Primero el de Boca, vuelos charteados. Después de las 5 de la tarde, el de River. Y atención, se anunció que ambos planteles van a compartir esta noche una cena de confraternidad invitados por una bodega mendocina. Esto trascendió, no está confirmado oficialmente. Pero bueno, mañana todo vuelve a la rivalidad futbolera y veremos quién gana el Superclásico de la Supercopa. Bien, muchísimas gracias, Ilya. Bueno, ojalá se dé esa cena por el Fair Play. ¿Sabés qué? Solo el vino puede hacer eso. Así que, promoción para Mendoza. Pero no pueden tomar antes de jugar, me parece. No sé. El vino los une. Está bien, es cierto. Nos vamos. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Chao.